Mirá, Chivirilli, ¿dónde estamos? ¿Dónde estamos, Moni? Estamos en el Cabo Formentor. Mirá, mostrale. Qué linda que está hecha la muralla. ¿Te acordás, Carly? Ay, ya está, ya está. ¿Qué? ¿A dónde hay que ir? El mirador, ¿qué hay que ir? Ahora te saco. Mirá allá, Poyenza. Ay, qué hermoso. No creo que en la foto lo enganche, pero... Sentate allí. No me dijiste que agarre el agua. Ni loco, me siento, Moni. Yo sí. Es la misma filmación que la otra vez, nada más que en la HD. Gracias. Gracias. Vamos a ver que hay un poco de ruedas que se encuentran en el barco de jengui. ¡Gracias! 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 ¡Bajando! ¡Se ve polla en San Cuarto! ¡Aquí se ve polla en San Cuarto! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!